permitiendo una discusión académica de gran altura. Por quinto año consecutivo, en este equipo integrado por la Asociación Colombiana de Gastroenterología, las instituciones educativas, participantes, los profesores, los docentes, el Comité Evaluador y AVI como empresa de apoyo y aliado estratégico de este programa, se ha logrado un trabajo mancomunado de compromiso para avanzar y ampliar en el conocimiento científico y en esta materia para mejorar la vida de nuestros pacientes y la comunidad en general. Este crecimiento hoy palpable ha contribuido a poner a Colombia en un lugar de referencia en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal en la región. Como mencionamos, este programa es un programa en el cual ganamos todos, todos los profesionales, todos los docentes, todos los pacientes y entonces vamos a destacar las mejores calificaciones y para eso invito a la doctora Tatiana Costa, de Laboratorios AVI, que con el apoyo incondicional ha hecho de esta actividad cada día más exitosa. Muchas gracias doctor Gil, muy buenas tardes a todos, agradecemos la oportunidad de cerrar este gran evento y aprovechamos a felicitar a las diferentes sociedades de gastroenterología y coloproctología por ser realidad este tipo de encuentros académicos. La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología que afecta la calidad de vida de nuestros pacientes y familias sin contar los costos en torno a tratamientos tardidos e inadecuados. Con el proyecto Semilleros hemos visto cómo se ha incrementado el conocimiento en torno a esta patología, sin embargo sigue habiendo una gran oportunidad en el diagnóstico temprano, aprovechando la ventana de oportunidad de la enfermedad. Por esto AVI, hoy quiere compartir con ustedes un proyecto llamado Sentinela, que busca sensibilizar a los médicos generales, internistas y médicos relacionados con el fin de identificar de forma temprana los potenciales casos de enfermedad inflamatoria y remitirlos de forma adecuada y oportuna al especialista. Hemos creado en conjunto con un gastroenterólogo y una agencia de diseño, un slide kit que contiene una presentación con información práctica, sencilla y didáctica y los red flags o los famosos signos de alarma o banderas rojas para tener en cuenta y sospechar esta enfermedad y tomar medidas asertivas. El proyecto busca poner a su disposición este material, modificarlo a consideración con el fin de utilizarlo y que cada uno sensibilice a su equipo y entre todos crear un mejor diagnóstico. Busca que nos empoderemos y que cada uno impacte su entorno y modifique el nivel de conocimiento de la enfermedad con sus enfermeras, médicos aliados, médicos generales e internistas, todo esto en beneficio de nuestros pacientes. Sentinela nos motiva a sumar al país, a crecer en conocimiento aportando el granito de anera necesario para cambiar el entorno en el que nos movemos, ya que impactar la vida de los pacientes es una responsabilidad de todos. Les queremos dar un par de ejemplos de lo que hemos hecho, médicos que se han empoderado y en sus instituciones han permitido el entrenamiento de sus médicos, médicos internistas generales para así cada uno aportar en su entorno ya que a nosotros nos queda muy difícil llegar a cada uno de los médicos generales, sin embargo ustedes que los tienen al lado pueden hacer mucho por sus pacientes. Este es otro ejemplo que se hizo también con 22 internistas, logrando compartir esta linda estrategia y así llegar oportunamente al paciente y que el paciente sea remitido a ustedes, no cuando ya no hay mucho que hacer, sino cuando hay una gran oportunidad. Es muy sencillo, si les interesa obtener esta presentación, este material, el cual pueden utilizar a su disposición, incluso pedir apoyo logístico si lo requieren, es necesario escribir al correo que pueden observar ahí para poder hacer realidad una estrategia sencilla, pero que puede generar gran impacto. Imaginen si cada uno logra impactar 10 médicos o las personas que tienen a su alrededor a futuro, pues logramos un cambio realmente en el país. Otro aporte que se hace al país es la presencia de estudios clínicos globales, con la participación local. Esto nos permite tener nuestra propia data y voz a nivel mundial. Queremos invitarlos incluso si tienen pacientes entre 18 y 80 años que se les haya diagnosticado enfermedad de Crohn al menos hace tres meses, actualmente tengan síntomas de enfermedad de Crohn y no hayan respondido a algún tratamiento dando los resultados esperados. En estos estudios están participando la doctora Alviz Hany, el doctor Fabián Juliao, el doctor Juan Camilo Ricaute y el doctor Juan Ricardo Márquez. En caso que necesiten información adicional, se pueden acercar a ellos, pero todos sabemos que es importante el tema de los estudios clínicos, ya que esto nos da un lugar en el país, una voz más visible y pues realmente estudios con nuestra genética, las características locales y nuestra población. Continuando con el impacto de la enfermedad y el aporte de cada uno de ustedes en el cambio de la percepción y manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, quiero hacer un recuento breve de semilleros para destacar el camino que hemos recorrido hasta hoy. Todo surgió hace seis años con la idea de una de nuestras representantes de ventas aquí presente, Paula Bedoya, quien soñó tener un espacio de todas las escuelas de coloproctología. Adicionalmente, las de gastroenterología de todo el país, con el fin de discutir casos interesantes, interactuar y fortalecernos como equipo en beneficio del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Este sueño se hizo realidad hace cinco años, cuando AVI decide apostarle esta idea, impactando la mayor cantidad de médicos y brindando los recursos tecnológicos y logísticos. Proyecto avalado por la Sociedad de Gastroenterología y con gran involucramiento de la Sociedad de Coloproctología. Hace cinco años, inicia en Colombia impactando en promedio 100 médicos a nivel nacional de las diferentes escuelas del país. En principio, se discutían casos complejos en los que se resaltaba el desconocimiento de muchos aspectos de esta patología y en los que se reflejaba el esfuerzo hecho por cada una de las escuelas. Fue los nerviosos, pero muy emocionados de compartir sus experiencias para seguir fortaleciendo con sus conocimientos y replanteando manejos farmacológicos y no farmacológicos. Hoy en día, comparamos los casos años atrás y vemos un camino recorrido que nos llena de orgullo y muestra un incremento del trabajo multidisciplinario, del tratamiento asertivo, del TRIP2Target y de posicionamiento de Colombia como líder de este tema a nivel de Latinoamérica. Podemos decir con orgullo que impactamos más de 100 médicos presenciales en las diferentes ciudades de Colombia y a nivel virtual, 216 médicos de diferentes nacionalidades, incluyendo Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Salvador, Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia y España. Incluso, contamos el año pasado con Perú como país participante de las ponencias. Hemos llevado a los fellows ganadores y sus docentes al Hospital de la Fe en Valencia para compartir experiencias en este centro de excelencia y seguir trayendo ciencia a nuestro país con el fin de crecer. Hoy es el día en que queremos agradecer a los jurados, a RTM, a los docentes de las escuelas, a los fellows y cada uno de ustedes, quienes con su sola asistencia a las reuniones ya estaban aportando para que este proyecto siguiera innovando año tras año. Hoy es el día en el que AVI decide cederle los derechos de este gran proyecto a la Sociedad de Gastroenterología y en conjunto a la Ecoloproctología con el fin de continuar liderando esta gran idea de forma transparente como se ha venido haciendo y de alto nivel. Nos enorgullece decir que el proyecto queda en las mejores manos y que cada uno de ustedes hace posible la continuidad y el mejoramiento del mismo. Cuenten con nosotros para seguir apoyando este tipo de iniciativas y seguir acompañando el fortalecimiento de proyectos en torno a la enfermedad inflamatoria. No nos queda más que darle las gracias y darle la palabra al doctor Gil a quien agradecemos profundamente y a todo su equipo y los jurados para poder y proceder con la premiación de este año que recordando les consiste en una rotación en la unidad de enfermedad inflamatoria en el centro de la fe en Valencia con la doctora Pilar Noz presidenta de GT Nuevamente, gracias, gracias, muchas gracias.